Después de todo lo que hubo entre los dos Después de unir dos vidas en un solo amor No pudo ser el sueño aquel Se convirtiera en eterna realidad Partí dejando tras de mí esa ilusión Y en el adiós yo te dejé mi gran amor Creí poder borrar tu voz Pero tu llanto se clavó en mi corazón Cómo me duele La ausencia de todos Cómo me duele Sentirme tan solo Sin tu cariño me estoy acabando Y sin tus besos Me siento morir Ay, Michui, pero cómo me duele Cómo me duele su ausencia Quiero volver a estar contigo y ser feliz Oír tu risa y volver a sonreír La soledad La soledad que siento Sin tu cariño me estoy acabando 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 Sin tu cariño me estoy acabando